Partió con el alma De ríos al amanecer Y aquí en la otra banda Y aquí en la otra banda Lo lloran también Poeta montonero Señor de Montiel Se quedó en su pluma Se quedó en su pluma Sangrando un laurel Los talas del monte El rojo clavel Beben de su canto Beben de su canto Rocillos de miel Y en los espinillos Se ojala la piel Cuando grita el viento Cuando grita el viento Don Delio se fue Poeta montonero Señor de Montiel Se quedó en su pluma Se quedó en su pluma Sangrando un laurel En décimas suyas Vibra el Uruguay Los hijos de Artigas Los hijos de Artigas No lo olvidarán Y allá en su entre ríos Siempre vivirá Junto a Martignano Junto a Martignano Dos glorias serán Poeta montonero Poeta montonero Poeta montonero Señor de Montiel Se quedó en su pluma Se quedó en su pluma Sangrando un laurel Se quedó en su pluma Se quedó en su pluma Sangrando un laurel Como a Martignano Los hijos de Artigas Estaba en su pluma Se quedó en su pluma Zarimbaitaban Gracias por ver el video.